Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviator y estamos aquí en el arrabal de los ensamblajes de la maldición de Naxxramas Vamos a matar a Grobulus, vamos a por el que inflige un punto de daño a otro personaje, no se a quien cogerme Vamos a probar con la maga, pero la personalizada no, la que utilicé contra el anterior no A ver, que hace este hombre A ver que dice Ah, si, la carne es buena Vale, 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 de momento vamos a quedarnos así Esto hace un daño a todos los esbirros Incluso a los suyos Vale Vale, a ver que hace ahora No hace nada, vale, 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 vale Vale, hay que pensar que a la siguiente hará uno de daño a todos los esbirros Pero van a sobrevivir estos dos Vale, hace un maná Que va a meter Oh, las espadas esas No me gustan nada, eh, las espadas Vale, vamos a poner un señor de la muerte La muerte no me asusta Y... atacamos Vale Vale, ha quitado uno a todos Pero no... me molesta por este Nada más Vale, lo vamos a perder Lo sacrificamos Vale, y a él ¿Usará esto otra vez? Sí Oh, vale, vale Y coge una babosa Es un 2-2 Babosa radioactiva Uf Oh Mierda El nerubiano Bueno, 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 bueno Cuatro El nerubiano ha sido fail Eh... bueno, le podemos meter aquí un osete Y él va a caer Vale Uh, ataca al oso Por algún motivo que no comprendo ha atacado al oso No va a hacer esto, ¿no? No, ya no puedo hacerlo Vale, 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 vale A ver Vale ¿Le puedo pegar el bolazo a este? Sí, sí que puedo Pues vamos a hacer así Pondrá ahí su 3-5 Y le pegamos el bolazo Le hace dos a todos Robo una carta Muy bien, muy bien Y se queda con este Que yo también lo tengo Bueno, está bien, está bien, está bien Vale Solo tiene dos de ataque Vale Ah, tiene cuatro de ataque Es un 9-3 Vale, eso no está tan bien Eso no está Este bicho no es tan worth A ver Pensemos Oh Pues ya está Uf Pero beneficia Sí, beneficia Pues si no Me va a dar mucho Vamos a poner Este Que así Así no A este no lo matan Al otro Al otro sí Me ataca a mí Me ataca a mí Y ahora va a hacer esto, ¿no? Si hace esto Consigue el lobado No lo ha hecho ¿Qué haces? Porque no ha hecho nada Uh Bueno, tenemos 5 misiles Uno Dos Uno Dos Tres Y ya está Bolazo Y a por él Vale Nos lo podemos pasar a la primera Dos de daño Una Sphere Y sobrevivir Con una carta Vale, roba una carta Ahora usará esto Babosa No me molesta mucho Cuatro de ataque Vale, está bien Estoy comentándolo todo Porque Uh 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 A él No, a él Uh Me ha dejado temblando Vale, vale Vale Vale, esto lo vamos a guardar Entonces vamos a poner Un Sí, sí Las puertas están No hay duda Vale Nerubiano No molesta tanto Este molesta bastante Ataca, muere Usa esto Muere ese Uh Me he quedado a 6 A ver 10 10 10 10 No, es que invocaré el nerubiano Vale A tope Vamos a Vamos a Golpear fuerte Vale, hay que ganarle por Por golpe Le ganamos, eh Yo creo que sí 3 1 4 Ya está Le ganamos Le hemos ganado Le hemos ganado Uh No No Ahora tiene 2 No Dios Ay Señor 6 7 No Vale A ver A ver A ver Poco a poco Poco a poco Poco a poco 5 No Me va a matar No, bueno Me va a atacar a él Vale Uno muerto Y Listo Tendría que haberlo matado Porque ahora usará el poder No ¿Qué vas a hacerle? No ¿En serio? ¿En serio? No 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 Ya ves El combo De los mocos Ahí va Arrea con el combo Es que no puedo perder El bicho Únete O muere O amas No 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 puedo ganarle Ya, ¿no? Estoy a 1 A ver A este le mato Robo una carta A este le mato Ay, pero me va a matar Me va a matar A no ser que invoque un esbirro Me mata ¿Qué haces? Oh Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Vale, vale, vale Ya está, ya está, ya está No A todos los personajes No No Mierda pura No Ah, qué asco, tío Ah, podemos hacerlo Podemos hacerlo Podemos hacerlo Podemos hacerlo Podemos, podemos 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 hacerlo Podemos hacerlo Qué asco, tío Ah, estábamos súper justos Podemos hacerlo Podemos hacerlo Vale, ahora sé que va a hacer el moco, tío No, qué mal he robado Vale, está fuera Vale No me gusta nada esta No sé por qué siempre me la pongo Vale Vale, escude de argenta O el gnomo Vale, el gnomo Que de momento no puede hacer esto Me encuentro mal Vaya, hombre ¿Qué? ¿Queremos jugar? Pues... Ahora intercambio Hay que intercambiar Porque si no intercambio usaba el poder Y los mataba Los mataba a los dos La espada de la espada Otra vez, tío Vale Vamos a poner a provocar Que lo más... Ahí tendría que haberle atacado a la espada Luego le atacó la espada Vale, no puede usar su poder ¡Oh! Mal por el nerviano Cuatro ataques más Mientras tu oponente Tenga seis cartas más En la mano Tiene cuatro Pues lo vamos a poner ahora No Es que Está mal que quede un 1-1 siempre Boca babas de esas Es que tiene muchos 2-1, tío Vale, obtiene dos de ataque Vale Uno, dos y tres Vale, perfecto, 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 perfecto Dos más de ataque Y... Una hostia Vale, 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 vale Vale, vale Muy bien, muy bien, muy bien No ¿Qué le va a hacer? Lo va a dopar, ¿verdad? No, tío Qué asco de habilidad Qué asco de... El bicho del moco, tío Además lo ha hecho muy pronto, eh Antes ha tardado más No puedo hacer esto aún Vale, eso creo que ha sido error, eh No voy a ganar Esta... A que lo dop Lo va a dopar, ¿verdad? Otra vez Joder, tronco Tiene otra, ¿verdad? No, no tiene más A ver, podemos hacer esto Pero aún así es muy poquito Lo van a matar Estos los va a dejar vivos ¡Oh! Cuatro Bueno No, es que si no, no podemos hacerlo Ya pasa Hace dos Pues nada Todos muertos ¡Hala! ¡Hale! ¡Tablero limpio! ¡No! ¿Cuántos mocos tiene? Ah, vale No le he puesto nada más ¡Ah! Vale Bueno No está mal Esa sí No ha sido tan buena Vale Tenemos para curarnos Necesitamos A poner esto Tenemos el 7-7 Vale Ahora sacrificará Vale Vale Me ataca a mí Me ataca a mí No está bien Cuatro Dos Pues Soy el maestro de la magia Tú mueres Tú mueres Tú mueres Vamos a ir viendo poco a poco A este, ¿no? Sí, lo deja a uno Y ahora atacará con este ¡No! Vale Si nos sale otra vez el fogonazo Está hecho, ¿eh? Pero ¡Uf! ¿Cura? Vale, no, vale ¿Estás listo para esto? Y una bola de fuego Ahí está ¡No! Tendría que haber Sí, tendría que haber atacado ¿Qué hacemos? Vale Vale Mierda Vale, Sanabot, Sanabot, Sanabot Vale, hay que meter Sanabot No parpadees ¿Cuánto? ¿Dos? Vale Le maleficio más a él que a mí Maleficio, ya ves No parpadees Vale Nos ha quedado este Que ahora lo matamos Sanabot 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 era necesario Vamos a poner este Provocar Golazo Lo matamos Vale Ahora usa Ah, nos ha quedado la Mierda Vale Está duro, ¿eh? No, pero Otro Ahora mete otro Nada, está un bien Uff Joder Joder 11 11-11 Así cuando me mate Robaré la carta Esto es una tontería Y ha hecho el tonto Ahí ha hecho mucho el tonto Ahí ha hecho mucho el tonto Está bien, está bien Ha hecho mucho el tonto Vale, no tiene nada que poner Le ganamos Le ganamos Le ganamos Le ganamos ¿eh? Purificaremos La fuente Del sol ¡Por el rey de exánime! Vamos Vale, está dos Está dos se está dos Y aguanta dos turnos Le tiro dos bolazos De fuego Vale, no tiene nada 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 Está muerto Está muerto Está muerto Está muerto Está muerto Fácil Fácil, hombre A cascarla Muy buena, muy buena, muy buena Ostras, me ha molado lo del rollo moco Científico, loco Esta es buena Porque baja por... No, bueno, esta no Porque no tengo... Con la maga todavía Pero es que apenas tengo secretos Uh, el siguiente Vale, esto va de zombies Cambia la salud de todos los esbirros a un punto Vale, la maga, la maga El apetito de este repugnante perro apestado en la grama Está tan voraz que ni los vivos lo satisfacen Ya ves, qué asco Así que nada, un saludo a todos Y hasta la próxima